Gracias Nayeli, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mañana de lunes, ya arrancando la semana con temperaturas calurosas, como ya le comentaba en el bloque anterior, nuevamente asciende el termómetro hasta llegar a los 35 a los 36 grados centígrados. En el transcurso de la noche estaría oscilando la temperatura entre los 22 a los 23 grados centígrados, ya para esta jornada disminuye la probabilidad de precipitación, que así va a continuar para el día de mañana martes, amaneciendo con temperatura de 21 grados centígrados, ya con un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando 35 grados centígrados, así continúa para el día miércoles, cielo mayormente soleado, la temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados, la mínima de 22. El día jueves estaremos amaneciendo con temperatura también agradable entre los 20 a los 22 grados centígrados, que nuevamente por la tarde la temperatura va a ascender hasta llegar a los 34, a los 35 grados centígrados. Nuevamente para el día viernes estamos viendo cómo empieza a predominar nuevamente un cielo parcialmente nublado, aunque hasta el momento la probabilidad de precipitación está bastante baja, en un 10, en un 15 por ciento, y las temperaturas por la tarde siguen superando los 30 grados centígrados. Y por la noche y también por la mañana el termómetro varía entre los 22 a los 23 grados centígrados. Las temperaturas y condiciones para la República Mexicana, un cielo completamente despejado para Tijuana, la temperatura máxima alcanzando los 24 grados centígrados. En el transcurso de la noche nuevamente un ambiente fresco. Entre los 16 a los 17 grados centígrados para Mazatlán sigue el pronóstico de lluvia vigente, un cielo mayormente nublado. La temperatura por la tarde alcanzando 35 grados centígrados por la mañana y por la noche. El termómetro oscilando de los 20 a los 21 grados centígrados. Al igual que para Chihuahua, 34 con 21. Para Torreón, un cielo despejado. La máxima de 36 grados centígrados. La sensación térmica se puede sentir hasta de 40 grados centígrados en el transcurso de la noche con 21. También para el territorio tejano, para Macalén, una temperatura máxima de 36 grados centígrados, aunque no se descarta el pronóstico de lluvia. En Guadalajara, máxima de 26, mínima de 16 grados centígrados. Allá para el estado de Guanajuato, en el municipio de Celaya, 27 con 14. Nuevamente temperaturas bastante frescas por la mañana y por la noche. En Acapulco, también un cielo completamente nublado. Allá para Veracruz, para Reynosa, cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas llegando hasta los 31, 36 grados centígrados. Y le comento que para todo el sur y el sureste de la República Mexicana, continúa la inestabilidad en el ambiente. A consecuencia del ano tropical número 18 de la temporada, esto mismo está trayendo, pues, bastantes lluvias, rachas de viento superiores a los 50, 60 kilómetros por hora. Y las temperaturas máximas entre los 32 a 35 grados centígrados y la mínima que oscila entre los 21 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes.